Oro, oro y albero. Y la coleta por el ruedo, primer domingo de resurrección, sin romero. Adivina adivinanza, a ver, ¿quién llegó primero? La coleta de Paula, el toro. Y la coleta por el ruedo, primer domingo de resurrección, sin romero. La plaza redosa y arde, del ruedo a la banderona, Gallardo. Porque Paula, mata esta tarde, seis choros. Seis choros de guardiola, con la elegancia de cien faraones. Abre su capa, la rejal majestad. Y resucitan las viejas legiones. Que se afrontan todo la ropa imperial. Rafa, Rafa, el de Paula. Torero, torero, torero. Vaya un torero sobre la fe. Vaya un torero sobre la fe. Y la pata pa'lante. Y sobre la pata todo el cuerpo. ¡Ay Dios! ¡Qué toro más negro! Adivina, adivinanza. A ver, ¿quién? ¿Quién llegó primero? ¿La coleta? ¿El toro? Hombre torero. Aléjalo, pulero. Aléjalo, pulero. Dentro de una taverna sin colorero. Torea manatoro de los recuerdos. Dentro de una perna cinco torreros Toreando al toro, al toro de el horario Que disparate corrió al tabernero Endiñó las orejas de nuestro reloj Que disparate corrió al tabernero Endiñó las orejas de nuestro reloj Cuando el vuelo de un capote Pinta a Verónica al trozo Del toro en el rey Donde... Que me parece a mí la mamá de trancha Una cadena de lancha O... Un cortillo de jerez Cuando la buja del toro Pinta la tegrana y oro como En saltando un clave De un brazo son de atores Alfileres de colores ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, ole, olé! que suene olé, 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 olé. Olé, 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 olé.